Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Don't live y abandonado No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.